Por azar este el destino, cariño, voy a marcharme Por mucho que yo me tarde, dime que vas a esperarme Y que con el pensamiento vas a ir a acariciarme Te vienen a contar cosas que yo ni siquiera Nunca vayas a olvidar que tú eres la mera mera Que te olvide y que me olvides, es lo que yo quisiera Y si el cielo va conmigo, aunque no me de fortuna Te juro que a mi regreso, dejo sin miel a la luna Porque te llevo en el alma, si no eres tú no es ninguna Y un saludo para el pato de Tijuana y también para el pollito de Tijuana Y si el tiempo y la distancia, que me olvides, te pidiera Nada más no se te olvide, que tú eres la mera mera Que te olvide y que me olvides, es lo que yo quisiera Y si me trajera muerto, a mi México querido Le platicas a mis hijos, lo mucho que nos hicimos Me echas tu puño de tierra y después me das tu olvido